Las precarias condiciones de las que vive la familia Sánchez Valero, originaria del ejido del consuelo de Matamoros, ponen en riesgo que la pequeña Adriana de apenas 11 años de edad pueda seguir asistiendo a sus terapias del CRIP, pues para Rosy, acudir al centro de rehabilitación significa un gasto de alrededor de 250 pesos. La pequeña asiste dos veces por semana, pero su esposo percibe un sueldo de 1,100 pesos por semana que no alcanzan para cubrir las necesidades médicas de la niña y sostener a la familia. Otra situación que le preocupa a la joven madre es reunir los más de 3,000 pesos para comprar un andador para la pequeña y algunos medicamentos. Rosa sospecha que el problema de la niña fue negligencia médica en el Seguro Social, puesto que su embarazo era gemelar y a dos semanas de cumplir ocho meses de gestación, una de las niñas murió en su vientre, pero pasaron dos días para que los doctores le practicaran una cesárea. Al ser prematura, Adriana permaneció más de un mes en el hospital y los médicos no se percataron que presentaba parálisis. Fue varias semanas después que ya en casa Rosa empezó a notar que la niña no sostenía la cabeza y un pediatra particular se lo confirmó. La pequeña Adriana necesita de su apoyo y lo puede hacer llamando directamente a la madre de Adriana al teléfono 8713-335595 con Rosa Valero.